Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos en Centro Histórico en Motolinia y regresamos al restaurante Aoun. Y hoy vamos a tomar una clase de cocina con un chef japonés. Y también nos va a acompañar un amigo que es un youtuber que hace contenido de comida. ¡Ven! Hola, ¿cómo están amigos? Acá andamos listos para comer. Vamos a tomar una clase de cocina VIP japonés. Ana, no sabes lo emocionado que estoy. A mí me encanta la comida japonesa. Así que te agradezco muchísimo. Estoy muy, muy emocionado. ¡Ah, muchas gracias! Sí, acá andamos a ver cuánto engordamos hoy. ¡Acompáñanos! Estamos en Aoun, un restaurante japonés en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El restaurante pretende ser un restaurante tradicional japonés en México. La idea es que sean platos tradicionales. Tenemos una barra muy buena de sushi y de pescados fríos en la parte de atrás. Y un menú bastante amplio que incluye ramens, gyozas, sushi, etc. El día de hoy con nuestro chef Maza, que es de Japón, van a tener una clase. La idea es que aprendan a hacer un par de platos japoneses tradicionales. Hoy hacemos una clase de cocina y vamos a preparar unos rollitos y misuranes, por favor. Muchas gracias por recibirnos. Gracias, Andrea. Gracias, gracias. Estamos muy emocionados por poder tomar clase VIP. Vamos a hacer tekamaki. Es un rollo delgado con atún. Vamos a cortar atún para relleno. Y bueno, vamos a empezar. Primero colocamos nori, alga nori. La forma de cilindro, colocas, extendiendo, 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 y vasabi. Así colocamos. De la orilla tratamos de pegar aquí. La cortamos en seis, que es más importante, más difícil para mí. Una, ¿qué te parece que puedes lograrlo? Se ve demasiado perfecto como para poder lograrlo en la primera. Sí, pero, o sea, él hizo muy como fácilmente, ¿no? Se ve muy fácil, pero... Se ve fácil, pero tengo bastante respeto y un poquito de miedo para que me quede bien. Entonces, esperemos que lo hagamos por lo menos el mínimo de bien que debe lograrse. Ando, sí. Yo creo como cuatro pedazos. Dos. Cuidado, cuidado. Tres. Bueno, aquí ponemos alga. Shari. Sí, dices shari. Hacemos una bolita más o menos. Sí. No está mal. Pero no está mal. Así es, sí. Pero ligeramente. Sí, para que no se aplaste el nori. ¡No! Mira, después te puedes hablar de mí cuando a mí me salga mal. Y extiende, así abajo. Así es, sí. Mira, así ya te falta agua. Ahora este lado. Igual. Ah, esto así. Ahora colocamos pescado, perdón, wasabi y pescado. Un poquito más. Sí. Bueno, ya. No puedo. No, no, mejor dejamos así. Para que no me vean. No, 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 no. Ya quedó, esto es jengibre, ya quedó, ya no hago nada y me salió bonito. Bueno, ahora te toca, pero tienes que hacer más bien que yo. Eso espero, la verdad no, no confío mucho porque sí se ve bastante complicado, pero sí, esperemos que me salga bien, a ver, ya echamos la calificación y el chef va a decidir. Tratamos de cortar todo, ocupando todo, o sea, jarando, digo. Ay, ¿por qué no me dijo? No hice más, ya, ya empiecen más. Ah sí, resbala, resbala desde atrás, tiene razón el chef. Mira, a ver, colocamos y... Ah, pero ya sentí, no es tan fácil, pensé que era un poquito más fácil, sí. Pues lo ponemos. Qué difícil. Sí, tiene su técnica. Ah, mira, pero sí se va viendo bonito. Ah, sí. Pero creo que me faltó arroz. Ah, sí, pues. Me faltó la mitad de arroz. Pero sí está divertido, ¿no? Sí, tiene su técnica, uno pensaría que es muy fácil, pero no. Sí. Qué difícil está esta. Amigos, cuando coman su sushi, consideren qué tan difícil es para que le agradezcan al chef. En Japón, cuando antes de comer, se dice Itadakimasu. Ok. Es para agradecer a todas las personas que prepararon la comida. Ah, pues mira, creo que va a ser muy importante poder decir Itadakimasu antes de empezar a comer hoy, porque lo estamos valorando bastante. Ya me vas a corregir, Ana o el chef, que el wasabi es una raíz, ¿cierto? Así es. Es una raíz. Sí. Es bastante fuerte, si no lo han probado con cuidado, pero está bastante chida la experiencia. Sí. Esa me suerte, esa es la parte difícil. Esa me suerte. No es que se haya quedado bien, se va a la verdad. A ver. Sí, se va a definir Ana. No, espera. Está bien. Sí, está bien. Sí. ¿Monstrables? ¡Ah! 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 ¡Haciendo trampa! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Mira el secreto! ¡No se que no se iban a dar cuenta! ¡Jarando! 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 ¡Lo menos! ¡Diga cuerda! ¡No! ¡Jarando! ¡Jarando! ¡Ya me ganaste Ana! ¡Ya lo sentí! ¡Jajaja! 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 ¡Ya se rompió! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Lo hiciste muy mal! ¡Yo te gané! ¡Sí! Definitivamente. Pero bueno, va a ser el mejor intento para que se vea bonito. ¡Sí! Tengo que golpearlo para que no se vea. ¡Y listo! Pues son 10 de 100, ¿no? ¡Ah! Para la primera vez sí es muy bien. ¡Muy bien! ¿Sí? ¿También yo? ¿Es para los dos? Para que sigan. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ana me ganó por mucho! Me notó que en japonés, pero mira, venimos a comer, entonces la experiencia también estuvo bastante divertida. Sí, es que ahora siento que el mío salió súper bonito. ¡Sí! ¡Gracias! Yo pensé que iba a ser mucho, mucho más fácil, especialmente el del sushi. Me sacó como un poco más de... pues sí, como de miedo, porque cuando vi que poner el arroz en el alga era más difícil de lo que pensaba. Creo que ya no puedo decir que soy japonesa porque no me salió bien el sushi. Sí. Ahora a ver, ¿estás lista para probar el que hizo el chef? A ver cuál es la diferencia más grande. A ver. A ver. A ver. No tiene comparación. Sí. Yo voy a comparar. Sí. Primero a tu prueba. Eso no parece sushi, amigos. No sé que parezca, pero es todo menos sushi. Sarmón está rico. Eso dice mucho. Está normal. Desde la primera vista se ve mucho mejor que el mío. Se sintió muy parecido al del chef ese. Sí, o sea, real. Yo batallé un poco para masticar el mío. Sí, no, ese sí estuvo mucho mejor. Definitivamente el sushi me ganas así de corrido. Muchas gracias, chef, por su tiempo y pues por su paciencia. Por aguantar tu estrés. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a brindar. ¿Listo? ¿Con sake? Sí. ¡Kanpai! ¡Kanpai! Muchas gracias por venir. Gracias, Ana, por la invitación a ti. Ganaste y me ganaste muy bien, la verdad. Estuvo súper chido y me la pasé muy bien. Sí. Y el siguiente, vamos a hacer un reto de cocina caliente. ¿Estás listo? Espero que en ese vaya mejor, pero mira, no importa. Vamos a divertirnos y vamos a comer súper chido. Sí. Y ustedes visiten a su canal, que se llama... La Garnacha Capapacha. Son mis videos, pero mi canal lo pueden buscar como Peluche Torres. Entonces, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! Salten 2 Solo Salten 2 influenced by